Hasta el histórico cuartel Moncada llegaron las máximas autoridades de la provincia de Santiago de Cuba, José Ramón Montiagudo y Beatriz Johnson Urrupia, para despedir a los ciclistas de la Vuelta a Cuba. 54 corredores tomaron la largada hasta la ciudad de Bayamo, donde se impuso en la meta final por segunda vez en esta fase oriental, el local Luis Ramírez, protagonista de una larga escapada que finalizó con tiempo de tres horas. Hicimos un buen trabajo, nos exprimimos mucho en los últimos kilómetros y bueno, el resultado salió y bueno, aquí estamos. Mi estrategia hoy era ganar aquí sobre todas las cosas, el pueblo de Bayamo, al que le debo mucho, y bueno, dedicarle esta victoria a mi novia, que no está conmigo, pero bueno, está allá y se pone muy contenta cada vez que va. El capitalino Leandro Marcos, tercero en la etapa de hoy por detrás de Ramírez y de Kevin Vega, es el líder de las metas volante. Levantó los brazos primero en Palma Soriano, fue segundo en contramaestre por detrás de Luis Ramírez y en Jiguaní se impuso Kevin Vega. Marcos mañana saldrá con una nueva camisa. La zona oriental para todo es muy difícil por el tema de las lomas, es donde más zonas de montaña en toda Cuba y se sufre muchísimo con respecto a los sprinters. Hemos tratado cada día de salir a buscar las metas volantes, han salido algunas que otras, las etapas finales han sido esquivas, pero aún quedan dos etapas que serán un poco más planas, veremos si hay posibilidades reales. Pero no obstante eso, seguimos enfrascados en las metas volantes, pensando en que se puede llevar ese pulo a casa y ese es el principal objetivo en estos momentos. Juan Manuel Cabrera del Centro Técnico de Cienfuegos aprovechó la fuga para arrebatarle la casaca roja del líder a Gianluis Arrieta. Bueno, la estrategia era perseguirle al líder y en el momento que se dio la fuga, sacar el mayor tiempo para obtener el liderazgo. Intenté sacar tiempo al segundo individual, pero no se pudo. La cuarta fecha de competencias por la zona oriental de la Vuelta Ciclística a Cuba tendrá un trazado sobre los 99 kilómetros entre las ciudades de Bayamo y Holguín, con metas intermedias en Babiney, Cautocristo, Cacocún y el sprint final será frente al Estadio Calecto García Íñiguez de Béisbol de la Ciudad de los Parques. Arritmo con la Vuelta, desde Bayamo, Orlando Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Arritmo con la Vuelta, desde Bayamo, Orlando Cruz, Sistema Informativo de la Vuelta,